... Los empleados del servicio de limpieza del Hospital de León han iniciado de esta manera una huelga indefinida para exigir que les devuelvan los derechos laborales perdidos en los últimos años. Una marcha alrededor del centro asistencial comparada ante el área de gerencia ha servido para dar comienzo a estas jornadas que no detendrán hasta que la empresa Onetiberia Soluciones se sienta a negociar. Y nosotros tenemos unos puntos, unos puntos que los tenemos muy claros, los cuatro sindicatos que somos aquí en este centro y mientras la empresa no se siente a negociar estos puntos no vamos a desconvocar esta huelga y seguiremos manifestándonos y estando aquí todos los días. La huelga viene secundada por el 87% de los 200 trabajadores de la plantilla aunque unos servicios mínimos del 100% en espacios más críticos y un 50% en pasillos y salas de espera han evitado que al acto fuera aún más masivo. Las compañeras nos están cortando el derecho a la huelga, no pueden bajar a manifestarse porque aquí deberíamos de ser toda la plantilla. El Comité de Empresas reclama una subida salarial de 2018 ajustado al IPC real, lo mismo para el 2019, más 6 euros de plus festivo de fin de semana y quitar la categoría de peón. Para 2020, una subida del 1,25%, el 50% del equiparamiento salarial con el Monte San Isidro y el 25% de la paga extra de octubre. Y de cara a 2021, lo mismo que el año anterior, más 12 euros de plus de festivo en fin de semana.